Soy el doctor Pablo Mateo, presidente de la Fundación Dominicana de Urología. Agradezco a Dios por permitirnos brindar este servicio a cientos de hombres que no tienen acceso a una consulta urológica. Agradecer a todos los colegas urológicos que se han desplazado de diferentes puntos del país para darnos soporte en esta jornada. Agradecer a Pharmatex Laboratorio por siempre estar presente y darnos soporte y apoyo. A CDD Radioterapia, a la dirección del Hospital Regional Universitario Doctor Alejandro Cabral por abrirnos las puertas y a su director por el apoyo que nos ha dado. De verdad que estamos agradecidos y esperamos en Dios poder seguir brindando este servicio a los más necesitados. Muchas gracias. ¡Gracias!